Él es Marco, y ella Danae. Ellos tendrán que responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Uf, lo bueno es que nosotros solo somos los conductores de este programa. Donde nuestros participantes pondrán a prueba su creatividad, sus habilidades físicas, su conocimiento, y sus sentidos. Así que no te pierdas, ¡Ingenio! Próximamente, por TE4. ¡Gracias!